¡Vuelta en Niki! ¡Mami! ¡No es bueno que bebas refresco! ¡Es mi refresco! ¿Está bien para mí? ¡Mami! ¡No es saludable! ¡Lo siento! ¡Pero a mí me gusta! ¡Ve a jugar, Niki! ¡Vamos! ¡Mami! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Engañemos a Mami! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ayúdame! ¡Ah! Ok ¡Uf! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué ocurre, Vlad? ¡Mami! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡La-la-la-la! ¡Mmm! ¡Jejeje! ¡Mami! ¡Mmm! ¿Qué ocurrió? ¡No! ¡De acuerdo! ¡Te ayudo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Dónde está mi refresco? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mis niños! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami! ¡Mami! ¡Miren lo que dibujé! ¡Oh! ¡Oh, no! Ok. ¡Mmm! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Mami! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿De nuevo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Mami! ¡No es saludable que bebas refresco! ¡De acuerdo! ¡Jua! ¡Oh! ¡Wow! ¡Bebe agua saludable! ¡Está bien! ¡Niños! ¡No olviden beber agua saludable! ¡Mmm! 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 ¡Somos robotitos! ¡Mmm! 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 ¡Sendrillete los dientes! ¡De acuerdo! Oye, ¿qué ocurrió? No lo sé, vamos a ver ¡Guau! ¡Manzanas! ¿Qué? ¿Lavate las manos? ¿Qué? ¿Lavate las manos? Ok, ok ¡Ok! ¡Bien! ¡Rico para mi pasita! ¿Qué? ¡Oigan chicos! ¡Suficiente de televisión por hoy! ¡Déjame, mami! ¡Mami! ¡Oh! ¡Oh no! ¿Qué? ¡Dije que no más videos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Shh! ¡Ups! ¡Se verá hermoso! ¡Sí, hagámoslo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Dónde está mami? ¡Hagámoslo por un auto! ¡El auto será hermoso! ¡Ya! ¡Se ve bien! ¡Uuuh! 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 ¡Guau! ¡Genial! ¡Me gusta este auto! ¡Mmm! 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 ¿Ah? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Me gusta este sofá! ¡Chicos! ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Es sorprendente! ¡Guau! ¡Se ve hermoso! ¡Gracias, chicos! ¡De nada, mami! ¡Sí! ¡Tengo una gran idea! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Será un superhéroe genial! ¡Oh, sí! ¡Uuh! ¡Sólo debes pasar mucho tiempo con tu familia! ¡Sí, sí, 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 ¡Sandía! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está bien! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Mmm! ¿Está rico? ¡No! ¡No está rico! ¡Quiero otro helado! ¡De acuerdo! ¡Piña! ¡Está bien! ¡La vida es buena! ¡Gracias! ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡De acuerdo! ¡Delicioso! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Piña! ¿Está delicioso? ¡No! ¿Qué? ¡Quiero otro helado! ¡Kiwi! ¡Está bien! ¡Me gusta el helado! ¡Kiwi! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Muy rico! ¡No! ¡Ah! ¡Quiero otro helado! ¡Está bien! ¡Quiero este, 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 este mezclado! ¿Mezclados? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Nos vemos! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Está bien! Aquí tienes ¿Rico? No Quiero otro helado ¿Qué? ¡Wow! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Oh! Son mil dólares ¡Mmm! ¡Ah! ¿Te gusta el helado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un huevo sorpresa gigante! ¡Es mío, mami! ¡Ah! ¡Es mi huevo sorpresa! ¡Tienes que compartir juguetes con nosotras! Lo siento, mami, esto es solo para mí ¡Ahora adiós! Ok No, no, es mi huevo sorpresa ¡Ve y juega con tus juguetes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ah! ¡Wow! ¡Engañamos a Vladik! ¡De acuerdo! ¡Ah! 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 ¡Bladik! ¡Ah! ¡No! ¡Blad! ¡Bladik! ¿Puedes ayudarme? ¿Qué? ¿Dónde está mi huevo sorpresa? Oye, ¿qué ocurrió? Oye, mami, Nicky, ¿está bromeando conmigo? ¡Ladik! ¡Ladik! ¿De nuevo? ¿Qué ocurrió, Nicky? ¡Gracias! ¿Qué? ¡Es hielo! ¡Es hielo de verdad! ¿Es en serio? Siguiente. ¡Guau! ¡Lad! ¡Lad! ¿De nuevo? ¿Qué ocurrió, mami? ¿Puedes darme los juguetes? ¡Oh, gracias! ¿Estás bromeando? ¿Dónde están mis juguetes? ¡Es todo arena! ¡Ah! ¡Mami, mami! ¡Oh, huevo blanco! ¡Ladik! ¡Mira, es mi auto! ¡Es mi auto! ¡Es mi auto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está la sorpresa? ¡Es chocolate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh no! ¡Oigan! 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 ¡Oigan niños! ¿Qué pasa? ¡Paren! ¡Queremos jugar! ¡Queremos jugar! ¡Queremos jugar! ¡Vayan a jugar! ¡Grande, grande! Es muy pequeño. ¡No hay peces! ¿Estás listo, Niki? ¡Sí! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Es una buena idea! ¡Sí! ¡Mami! ¡Necesitamos otro juego! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Nuevo juego! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Este es para ti! ¡Este para ti! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Pobre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Tal vez otro juego? ¡Sí! ¡Para ti, verde, rosa, amarillo! ¡Para ti y para ti! ¡Guau! ¡Guau, es tan genial! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ajá! ¡Oigan, niños! ¿Qué hacen aquí? ¡Queremos pintar un auto! ¡Oh, auto! ¡Ya sé! ¡No! ¡Guau! ¡Quiero otro juego! ¡Vamos con mami! ¿Están listos? ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oye, Cris! Quizás otro juego. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Niños! ¡Blad! ¡Nikki! ¡Necesitamos otro juego! ¡Ok! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! ¡Sí! 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 ¿Están listos? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Voy a perder! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, chicos! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡A is for apple! ¡A, ah, apple! ¡Oh! ¡A, apple! ¡A, apple! ¡Oh! ¡Sh! ¡Sí! ¡Shh! ¡Sí! 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 ¡Listo! ¡Ajá! ¡Bie! ¡Oh! ¿Qué ocurrió, chicos? ¡Mami, ayuda! ¡Stop! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Oh! ¡Realmente! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Blood! ¡Nikki! ¡Blood! ¡Oh! ¡Claro! ¡Digmo! ¡Hahahaha! ¡¡Lá, lá, 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 lá! ¡Llà, lá, 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 lá! ¡Páren! ¡Nán, aán, nán, nán, o ¡os! ¡Ok! ¡Rafo, flá, 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 lá, lá, lá! Muy bien, muy bien. ¡A, apple! ¡A, apple! B, banana! ¡A, banana! ¡Despierta! ¡Aaah! ¡Despierta! 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 ¡Vamos! ¡Guau! ¡Sí, sí! Uno Número dos Tres Número cuatro Número cinco Número seis Número siete Número ocho Número nueve ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí!